Buenos días colegas, ya por fin somos socios de Twitch, lo hemos conseguido después de tanto esfuerzo y de tanto que nos estaban reclamando por música, 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 música y es que no podía parar con la música y es que la verdad que me encanta pero ya por fin nos hemos comportado un poquito bien y por fin nos lo han llegado a dar y por fin somos socios de Twitch, lo hemos conseguido y este es el último paso que ya teníamos en el último peldaño a la hora de ser streamer así que dirás tú, pues esto y esto para qué, para qué te, para qué te sirve pues para tener más simbólicos, vale, por lo menos de momento es lo máximo que sabemos de momento y me tengo que poner a estudiar un poquito más o a leerme el acuerdo de usuario porque no me lo he terminado de leer un poquito de momento de la ilusión así que ya sé que habéis entrado al vídeo para saber qué es lo que está pasando actualmente en Genshin Impact y para ver el contenido que está pasando actualmente pues para ponernos un poquito en situación vamos a ir a la parte del abismo porque he llegado a encontrar gracias a lo que la gente que teníamos en Discord de verdad desde aquí muchísimas, muchísimas gracias a los personajes que actualmente en China se están usando más y cuáles son los personajes que de una manera digamos más sencilla se llegan a pasar la parte del abismo esto no quiero que lo consideres como una T-Release sino que son los personajes que digamos que más suelen aparecer a la hora de las composiciones de los equipos de China y también vamos a ver cuáles son los personajes que se llegan a pasar la parte 12 con 9 estrellas y que más suelen aparecer en los equipos de China como ya estáis viendo por aquí pues estos son los personajes que yo personalmente más he usado a la hora de pasarme el abismo y en todos y cada uno de los sitios pues como ya estáis viendo hay sitios donde me dura me castigaban más y sitios donde me castigaban menos y aquí si estáis viendo 33 estrellas es porque básicamente me olvidé ¿vale? me olvidé de hacerlo y bueno pero esto os puede ayudar a la hora de conseguir todas las estrellas en el abismo 12-9 y lo más importante de todo conseguir todas las protogemas que el abismo nos puede proporcionar para que todos y cada uno de vosotros diréis a todos y cada uno de los banners que a vosotros os gusten así que sin más enrollarme tenemos por aquí este infográfico que la verdad es que no se ve una auténtica mierda pero os puede venir bastante bastante bien pero lo más importante no es esto porque también tengo otra cosita guardada que os lo voy a enseñar un poquito más adelante cuáles son los personajes que mejor se han pasado desde la parte del abismo 9 hasta la parte del abismo 12 y como no puede ser de otra manera increíblemente tenemos a los soportes ¿vale? tenemos a los soportes, tenemos a Bennett, tenemos a Shinkyu, tenemos a Ganju que se puede utilizar de las dos maneras tenemos a Benti y tenemos a Zongli en el top 5 de los personajes que más se usan y es increíble que en lugar de usarse muchísimo muchísimo más los main DPS pues se terminen usando los soportes y básicamente esto es una cuestión de estadística porque tú al main DPS lo puedes cambiar pero al soporte normalmente suele ser más polivalente y te puede servir en muchísimas más cantidades de equipo así que esto también, este infográfico tiene una parte buena y es que te dice en función de las líneas los personajes que más se suelen ver en X tipos de combinaciones con los personajes es decir, aquí como estamos viendo Bennett tiene una línea demasiado demasiado grande tanto con Dilu como con Shinkyu y esto solo quiere decir que aparecen muchísimas más veces en las composiciones con estos dos personajes y por ejemplo Shinkyu como no puede ser de otra manera pues aparece en casi todas y cada una de las composiciones con Jutao así que esto lo dejaré en la parte de abajo y por si le queréis echar un vistazo un poquito más detenidamente pues os puede venir bastante bastante bien a la hora de hacer vuestras propias combinaciones de equipo y que sean de una manera más eficientes basándoos en lo que China suele utilizar en sus propias combinaciones de equipo pero cada uno que utilice lo que le termine dando la gana pero esto es lo que mejor os termina viniendo así que como no puede ser de otra manera también os voy a dejar en la parte de Twitch ¿vale? cada vez que pongáis exclamación DPS os va a aparecer una comparativa de daño de todos y cada uno de los personajes que estamos teniendo ahora mismo en Genshin Impact y esto básicamente os va a venir bien para ver cuáles son los personajes que a menor tipo de inversión pues mayor tipo de daño hacen a modo de complemento pero a la hora de pasarse el abismo 12-9 esto es completamente indistinto porque a nosotros lo que nos interesa son los personajes que más suelen aparecer y son estos personajes que estamos viendo ahora mismo en esta parte de aquí y como no puede ser de otra manera pues tenemos en primer lugar ya no sé si es por fanbase básicamente de China pero ya sabéis que Klee es uno de los personajes que mayor fanbase tiene y está en la parte de abajo pero Zong Li es una auténtica bestia y ya eh mi hoyo no es tonto y a la hora de ponernos a este personaje pues tenemos ya por fin el rerun y la verdad es que es lo suficientemente polivalente como para que te quepa en todos y cada uno de los equipos incluso yo lo estaba usando demasiado y no me estaba dando ni cuenta y la verdad es que Zong Li después del buffo es una auténtica bestia tanto que se llega a usar un 97,25% de las veces que los vamos a hacer el abismo y que China se suele hacer el abismo y que China se suele pasar el abismo con 9 estrellas y en segundo lugar tenemos a Ganju que es muy polivalente se puede usar tanto de main DPS como de soporte de los equipos de Pyro que ya sabéis que el meta aunque no haya está dominado por los personajes de Pyro porque son los personajes que tienen mayor amplificación del daño y que mayor más fácilmente se lo pueden pasar pero como no puede ser de otra manera tenemos aquí a la estrella tenemos a Benito que es el 5 estrellas encubierto que prácticamente se usa en el 80% de las veces a la hora de pasarnos el abismo en 9 estrellas y básicamente esto es gracias al potencial que te da Bennett a la hora de curarte, a la hora de proporcionarte daño al equipo gracias a su definitiva y también a la hora de Bennett hacer daño de por sí porque es una auténtica pasada y también en el top 4 pues vamos a tener a Jutao que ya sabemos que es el personaje que mayor DPS tiene dentro del juego actualmente y si no lo sabéis os recomendaré que os lo paséis por Twitch y pongáis exclamación DPS ay tío eso es que me meten mucho spam coño ahí un poquito lo tengo que meter tío lo tengo que meter no puedo hacer de otra manera y Shinkyu ya por fin lo vamos a tener en esta parte de aquí que Shinkyu se termina usando un 76,81% de las veces gracias a volvemos a lo mismo a la hora de hacer reacciones con fuego y a la hora de que este personaje pues también por sí solo es absolutamente brutal entonces esto quiero, no quiero que lo veáis como una tier list porque es que no es una tier list sino que es una sino que es información a la hora de la aparición de los personajes a la hora de pasaros el abismo con 9 estrellas esto procede de China por Dios, hacerle caso ¿vale? así que también es un dato bastante importante que vamos a tener por aquí la contraparte y es que los personajes que menos suelen aparecer en China aunque pueda parecer un poco normal o surrealista ¿vale? pues vamos a tener a Kaella, a Amber y a Lisa que son los personajes que aparecen en el permanente que no son personajes que aparecen en el promocional que más difíciles son de conseguir constelaciones pero que son los personajes que nos dan al inicio y que aquí vamos a tenerlo en la última línea y en el top 5 de los personajes menos usados pues tenemos a Kaella tenemos a Razor increíblemente porque hay muchísima gente que lo estaba comparando con Diluc en términos de daño pero Razor se ve que a la hora de pasarse al abismo 12,9 estrellas pues aquí en China lo suelen utilizar bastante, bastante menos incluso por debajo tenemos a Amber con un 0,73% pero incluso por debajo tenemos a Xinjiang que increíblemente este personaje había muchísima fanbase sobre el tema de que fuera un poquito la rockera pero la verdad es que a la hora de desempeñar en el abismo casi nadie en China lo termina usando en ninguna de sus composiciones pero en último lugar y aunque puede parecer ya surrealista esto ya sí, surrealista del todo esto no es normal ¿vale? Lisa se usa menos de un 0,00% de las veces es decir, esto no significa que el personaje no aparezca pero sino que aparece menos de un 0,00% de las veces y esto básicamente es porque Lisa no llega a compaginar en ninguna de las composiciones de equipo y la verdad es que Lisa a la hora de conseguir constelaciones también cuesta bastante y Lisa a la hora de usarse pues no se usa ¿vale? ya sea por el motivo que sea ya sea por el motivo que tenga China pero a la hora de hacer composiciones de equipo como hemos estado viendo antes pues la verdad es que aquí ni siquiera ni siquiera se han dignado a poner su imagen porque es que prácticamente ese personaje no aparece así que esto quiero que os sirva esa información directamente sacada de China muchísimas gracias al Discord por pasármelo lo siento por el spam que he hecho de Twitch pero es que estoy demasiado emocionado porque nos han dado el socio hoy así que lo siento y como siempre que tengáis un buen día y nos vemos en los directos de Twitch así que hasta la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias!